Parte 2 de el haul de Shane de ropa deportiva o ropa cómoda, como lo gustan decir, porque deportiva, deportiva. Bueno, sí, ropa deportiva en la parte 1, pues era una ropa deportiva que llegó. Y pues esta es la parte 2. Ok, en la parte 1 les mostré uno que yo pensaba que era como tipo pants, pero resultó pues que era como malla deportiva y así. Aquí viene otro top porque trae de que es su top deportivo. Este topsito está muy muy padre, igual trae la copa y trae así por si se la quieres quitar, por si no la necesitas. Y pues igual, es el pantalón así negro deportivo, es un leggings, literalmente pues es una, sí, es una malla negra. Está muy ligera, la tela se mira muy bien también. Y también está pues de que su, 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 su suetercito así, chamarrita, no sé cómo llamarle a esto. Ok, en la segunda prenda. Ok, estos son unos leggings deportivos que yo pedí, pero están bien padres, son a la cintura y no son tubo. O sea, son de que así acampanaditos de abajo. Creo que me quedan largos, pero no hay nada que no lo puedan arreglar. O sea, todo se puede solucionar. Miren, está muy padre, la tela estira súper bien y se mira muy lindo, ¿eh? Me gustan. En este paquete venían dos, igual les voy a dejar, o sea, dejando los IDs aquí y aparte en la descripción para que ustedes los vean. Miren. Y aquí tienen como un detalle así de que en la cadera, como costuras aquí. Miren, tienen esas costuras así. Muy lindo, muy lindo. Les, a mí me encanta esto de... Yo amo Shelly. Ok, estas... Ok, estas son unos tres blusitas, pero son así. O sea, yo las pedí de arrandar con un pantalón o algo así. Están muy padres, creo que son blusitas básicas que todos tenemos que tener en nuestro clóset. O nuestro ropero, nuestro... Donde lo tengamos, guardado, un cajón. Miren. Están muy padres. Se mira la calidad de la tela, se mira muy bien. Yo se las miré y dije, quiero verlas. Porque como que llegué a una etapa donde ya no me llama la atención ponerme las blusas así como que cortitas. Porque se me miraron mil dos. Y aquí... Te tapa todo. Según, aparentemente, ahí en las fotos y todo, aparecía que a uno le tapaba la panza. Entonces, esperamos que sea así. Igual me las voy a medir en otro video. Y bueno. El siguiente. La siguiente prenda. No me acuerdo que... Pero es blanca. Te pedí blanca. Aunque creo que... Con las blusitas más. ¡Ay! Estas están muy padres. Pero miren. Estas tienen una abertura por aquí. O sea. Se mira así de como... Muy espor. Así la tela. Pero... Nice. Pues tiene una abertura. Y esta viene de que... En tres colores. Es negra. Sorry. Y la blanca. Dejame ver si la blanca la pueden apreciar más. Ahí está. La blanca la pueden apreciar un poquito más. Vean cómo es. Y así. La verdad. Se mira la tela así fresca. De que... Delgada. Pero no se mira como que transparente. Miren. Igual les voy a mostrar en otro video, ¿no? Pero... Bueno. Poquito. O sea. Yo creo que lo normal. Porque es blanca. Y yo no sé dónde voy a guardar tanta ropa. O sea. Eso es lo que yo estoy pensando. Seriamente. Yo no sé dónde voy a guardar tanta ropa. Ok. Y pues por último viene una café. Y yo les voy a hacer la verdad. Estas yo las pedí como doble gusto. O sea. Como cómodas, frescas. Las puse para el gimnasio. Lo que sea. Y también te los puedes poner de que comemos con teleno con el frío y así. Y sabe. Ay. Esta me encanta el color. Miren. De hecho viene siendo como la misma formita. Es que está como que muy en tendencia esta forma. De que así. La tela es diferente. Pero igual no se mira caliente ni nada. Está muy padre. Vean. Ay no. Me encantó. Me encantó todo porque lo puedo usar de muchas maneras. Y pues hasta aquí llegó la segunda parte del haul de Shane. De Shane. Perdón. Perdón. Que ya nos dijeron que es Shane. Que le gustan Shane. Ya. Eso fue muy confuso para mí. La verdad. Y bueno. Les voy a dejar los ID en la descripción también. Y para el código de búsqueda de esta campaña. Para que ustedes puedan ir a buscarla. Y así es. Bye. Los quiero.